Ahorita yo estaba allá cuando empezó la obra, bueno pues, la niña me dice, mami ya vas a llorar. Yo le digo, porque es que yo siento cosas que, verdad, esas cosas que hicieron ustedes hoy, en verdad, uno es ser humano, en la vida real uno lo vive. Yo, yo fui en un tiempo cristiano, pero, me descarrié, pero sé que se siente, sé que se siente algo bonito, pero sé que Dios se va a volver a llamar, porque yo sé que con Él es el único que me puede salvar de todas las cosas malas.